Este ejercicio es muy muy similar al anterior, voy a hacer el dibujo y todo, pero básicamente es la misma idea. A mí me dan una recta L, de esa recta L tengo el punto de paso P0 y el vector director D. Yo el vector director lo dibujo siempre sobre la recta, pero no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es que sea paralelo a la recta, da lo mismo. Bueno, un punto de paso P0 y un punto exterior P, y me piden la distancia entre P y la recta. Nuevamente, yo me imagino que justo el punto y la recta están sobre el plano del pizarrón. Y hago el dibujo lo más lindo posible. Si yo tengo que calcular la distancia, o sea, la menor distancia entre el punto P y la recta, debería ubicar el punto más próximo, el P', que hemos llamado proyección ortogonal en otros ejercicios. Bueno, no hace falta que calcule este punto, yo necesito la distancia, me pide distancia. Así que voy a dibujar acá un triángulo rectángulo, y voy a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Esta longitud es P0P, la norma, la norma de este vector, de P a P0, viceversa. Este otro cateto es P0P', la norma, y con esos tres valores, este, este y este, arco el teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos, un cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Acá mi cuenta es esta, y esto, esto, no es otra cosa que la proyección de este vector sobre la recta, la proyección de P0P sobre el vector director. Cuando proyectamos, si bien decimos que proyectamos sobre la recta, en realidad proyectamos un vector sobre otro vector. Esta proyección no es la proyección vectorial, es la proyección escalar. Y es P0P, producto escalar por el director, esto es un valor, esto es P0, dividido la norma de D. De eso, que es un número que puede ser negativo o positivo, voy a tomar el valor absoluto. Igual después lo elevo al cuadrado, así que podría ponerlo hasta negativo. Vamos a hacer esos cálculos ahora. A ver, P0P es P-P0, el punto P, menos 1, 0, 2, y el punto P0, 0, 1, 1. Menos 1, menos 0, menos 1. 0, menos 1, menos 1. 2, menos 1, 1. ¿Cuánto es la norma de este? La raíz cuadrada de 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, raíz de 3. Bueno, ahora necesito la proyección escalar. La proyección de P0P sobre el director. Dije, con aquella fórmula, P0P, menos 1, menos 1, 1, producto escalar por el director, que es 1, menos 2, 0. Dividido, la norma del director. La raíz de 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, vamos a hacerlo completo, más 0 al cuadrado. Esto es, menos 1 por 1, menos 1, menos 1 por 2, más 2, más 2 menos 1, 1 sobre la raíz de 5. Bueno, esa es la longitud de este segmento. Positivo me quedó justito. Entonces planteo esta ecuación del teorema de Pitágoras. La distancia al cuadrado es la proyección P0P sobre D, o sea, 1 sobre raíz de 5, perdón, más. Todo esto elevado al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. A esto, raíz de 3, al cuadrado. Simplifico estos y me quedan. Distancia al cuadrado más un quinto es igual a 3. 3 menos 1, así que es 14. La distancia es la raíz de 14 sobre 5. Ese sería el resultado. Bien sencillito, ¿eh? Son 6 renglones que hice. Lo importante es esa representación y el uso de esta proyección para calcular esto. ¿Está? No se olviden que hice que ponerlo al cuadrado tampoco. Si no están usando el teorema de Pitágoras, más. Hasta el próximo video.